¿Qué tal chicos? Soy Herier, bienvenidos a un nuevo vídeo, un nuevo episodio de Kingdom Rush Vengeance Y diréis, ¿Kingdom Rush Vengeance? ¿Pero qué serie es esta, coño? Pues una de las más emblemáticas de este canal, ha vuelto un clásico, ¿vale? Ha vuelto un clásico el canal Kingdom Rush Vengeance, tengo toda la saga entera subida en el canal Kingdom Rush, Kingdom Rush Origins, Kingdom Rush Frontiers y Kingdom Rush Vengeance Subida en la máxima dificultad, como veis, me lo he pasado en todas las dificultades Lo único que no he hecho en casi todos los mapas, bueno, en casi todos, en muchos mapas no he hecho los desafíos ¿Vale? El de heroico y el de hierro, me falta, bueno, dejé algunos mapas porque bueno, digamos que terminé la serie, la cerré, no me acuerdo, ya, joder Y... espérate, ¿pero está en la máxima dificultad este mapa, por ejemplo? Está en veterano, ¿no? Ah, luego está el de imposible Este nunca lo hice, el modo imposible nunca lo hice Yo lo hice todo en veterano, si no me equivoco, ¿eh? Sí, me lo pasé todo en veterano Lo único que no me hice fue los desafíos en todos los mapas Me falta este, por ejemplo, este, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Me faltan siete mapas por completar Pero bueno, ¿por qué estoy subiendo Kingdom Rush Vengeance? Ha salido una nueva actualización en Steam Cosa que me lleváis diciendo meses Sin embargo, la actualización no había salido en Steam ¿Vale? Había salido en iOS, si no me equivoco Ni siquiera en Android, me parece, solo en iOS, creo, ¿vale? Eh, Jerry, ¿cuándo juegas la nueva actualización? ¿Cuándo la juegas en...? Estaba esperando que llegara Steam, que ha llegado hoy Cuatro de marzo, cuatro de marzo, cuatro de marzo O sea, se me ha actualizado hoy el juego, he dicho, vamos a traerlo Incluye, creo que, tres mapas nuevos, tres niveles nuevos, tres o cuatro Diría que tres... bueno, tres o cuatro, tres mapas nuevos Que... lo mismo, ¿no? En... normal, su modo heroico, su modo de hierro Nuevas unidades, nuevos enemigos, nuevas torres, nuevo héroe Que es este de aquí, que es Dianjum Se desbloquea en el nivel 25, ¿vale? Por lo cual, si este es el 23, 23, 24 y 25 Hay mínimo tres niveles nuevos, como mínimo Quizá haya un nivel 26, pero lo dudo Y... o puede que sí, no lo sé Normalmente son cuatro o cinco mapas por zona A veces hasta seis Quizá también haya cuatro mapas aquí Ojalá, mientras más haya mejor, más episodios Creo que hay una nueva torre, efectivamente El templo Shaolin Altamente entrenados en artes marciales Y en los secretos de la energía interna Los monjes de este templo han trascendido para usar sus habilidades Por toda la eternidad Se desbloquea en el nivel 24 Vale, tengo que pasarme este Y el héroe se desbloquea en el nivel 25 Ojalá haya un nivel 26 Mejoras... Vale, lo tengo todo como lo tenía antes Casi no me acuerdo de nada No recuerdo cuál era el mejor setup de torres Mi héroe era el dragón de lava Utilizaba mucho el dragón de lava, no me acuerdo ¿Qué torres utilizaba yo? Tengo equipadas el chamán orco Que creo que hacía daño de área, puede ser En la cosa del pantano que está bastante bien Los lanzadores de huesos me encantaban La gema abrazadora que es Jesucristo Mucho daño mágico Y tenía el horno de fundición Creo que golpeaba el suelo Hacía daño de área, ¿no? Voy a jugar con esta confi Vale Se viene, gente Se viene Estoy grabando, tengo audio Vale Haremos... Igual me hago un mapa por episodio Para... Para disfrutarlo Puerta antigua Campaña Debo admitir que esos sacerdotes son resistentes Persistentes Se las arreglaron para escapar de nuestros guardias Y alcanzaron el río Probablemente esperando ayuda desde Hammerhold No estoy interesado en esa fortaleza en el desierto todavía Pero debemos detener a los fugitivos Antes de que puedan zarpar Eh... Imposible Nada, vamos a jugar en veterano Hostia, hacía tiempo que no jugaba Kingdom Rush Hacía mucho tiempo que no jugaba Hemos huido del malvado señor oscuro Desesperados llegamos a una ciudad abandonada siglos atrás De pura suerte encontramos una reliquia antigua Y ahora Linirea tendrá su venganza Bueno, antes de que me preguntéis en los comentarios o me digáis Sí, ya sé que hay un Kingdom Rush Legends O Kingdom Legends Legends o Kingdom Rush, creo que se llamaba Que es como un RPG No ha salido en Steam, ¿vale? Y no puedo jugarlo en iOS porque no tengo un dispositivo iOS No tengo iPhone, no tengo tablet, ¿vale? No puedo Y si pudiese jugarlo en mi móvil Android Tampoco lo jugaría porque no tengo como conectar el... ¿Sabes? El vídeo a la pantalla, no sé qué Y no quiero jugar aquí Es un puto coñazo, ¿vale? Así que cuando salga en Steam lo traerá al canal Y luego están preparando, creo que es Junk World Que no sé si ha salido también en iOS Pero cuando llegue a Steam lo jugaré en Steam ¿Vale? No voy a jugarlo en dispositivos móviles Porque no puedo ni quiero No sé si ha salido Junk World No tengo ni idea ¿Por qué lo sacan en iOS? No lo sé Tendrán algún tipo de... Posiblemente tengan algún tipo de... Exclusividad Contrato ¿Sabes? ¿Estos son fuegos artificiales? ¡Ey! Vale Siempre hay secretitos ¿Os acordáis? Que siempre hay secretitos Esto no sé qué es Esto debe ser alguna especie de buffo Mira, más fuegos artificiales por aquí Esto es un portal Siempre había secretitos en el mapa ¿Os acordáis? But if you close your eyes ¿Aquí hay algo? Aquí hay algo, ¿no? Vale, tengo el héroe que no... Que se movía con el... Con la barra espaciadora Ok Vale, pues... ¿Qué viene por aquí? Soldados Y reclutas But if you close your eyes Lanzadores de huesos ¡No! Bueno ¡Spooky eyes! Vale, veas Venga ¿Cómo lanzaba la wave? ¡Krakatoa! ¿Qué hacía esto? Impacto y daño bastante a los enemigos afectados Demonios tontos Ah, vale Esto era invocar, ¿no? Y esto eran los meteoritos Vale, esto me lo puedo pasar con ella Y las torres de aquí ¿Qué es este fuego? Ah, mi dragona buffaba las torres, ¿no? Vale, tengo que volver a acordarme de cómo se jugaba Porque no me acuerdo de nada, ¿vale? Carapunga Carapunga O sea, se lo tienes a infiel Recluta Dale caña Esto... Habíamos que mejorarlo para invocar Esto era El golem ¡Qué juegazo, tío! Me siento como en 2019 Cuando empecé a subir Kingdom Rush, ¿eh? Una de las series más vistas de mi canal Y más queridas Y más todo Carapunga ¿Qué es eso? Enemigo nuevo Mokwai Pequeños seres de energía incontrolable Atacan frenéticamente a sus enemigos Y destruyen todo lo que tengan algún valor Por cierto, la cámara aquí está bien Se multiplica en contacto con agua ¡Ja, ja, ja! Como los gremlins ¡Ja, ja, ja! Como los putos gremlins Carapunga Vale, que no toquen el agua, ¿eh? A ver esto Vale, son los meteoritos Bien Carapunga Hay que invocar huesitos de esto, ¿no? ¿Qué decía esto? Los ataques básicos tienen 5 daños No, esto no era esto Para Era que convirtiesen a los cadáveres En esqueletos, ¿no? Que viene Mago Arcano Y Mokwai Vale Ahora mejor el chamán, ¿eh? Están rotos los tíos estos, ¿eh? Señores del pozo Está rota la dragona también, ¿eh? Le queda muy poquito para subir de nivel Quita un montón Murglun ¿Murglun? Murgun No, Murglun Vale Chamanes a nivel 3 No, que ataque ¡Eh! Venga, tontitos Uh, lo que pega el tornado ese, ¿no? No recordaba que pegase tanto But if you close your eyes Dios, me encanta este juego, te lo juro Adoro este videojuego Eh, me van a venir por otro lado fijo los enemigos Mago Arcano y Mokwai Coño, que rápido ¿Cuántas vidas tienen? 660 Vale, puedo mejorar esta torre Ah, que todavía no estoy mejorada a tope La madre que me parió ¿Por qué tengo la impresión de que me pueden venir también por otro lado? Espero que no, ¿eh? Any last words Quiero mejorarlo Eh, ha subido nivel 10 A ver, tira para atrás para aprovechar las torres Que también soy tonto yo, tío ¿Tienes leche? Mago Arcano Soldado Soldados Voy a mejorar esta Aquí lo tengo, soldado Bueno Voy a ponerlo un poquito más para atrás Para que hay tiempo que lleguen los enemigos O sea, se los dice hay magos Vale, a defender por aquí abajo Bien defendido, ¿no? ¡Uh, chamán! Vale Eh, ¿qué hacía esto? Raíces sanadoras Cubre una zona con poderosas raíces Quisar a los aliados Una lluvia de meteoritos Y... Las descargas eléctricas ahora infligen más daño Vale, enemigos cercanos Bien Serrisa muerta Gran hechicero ¿Qué son los grandes hechiceros? Eh, grandes Lucas Payet Se crece por seguirme Eh, se escapa uno, eh Gran hechicero ¡Uh! Vale, se habrá que tirarle Esto Necesito ¿Cómo puedo defender yo a este...? Bueno, le estoy matando, eh Creo ¡Toma! One shoteado, ¿no? ¿Cómo lo he one shoteado? No lo sé Lo que necesito es Eh... El rayo El rayo es muy bueno, tío ¿Qué viene por aquí? Vale Puedo lidiar con eso Vale Meteoritos ¿Quién me está... ¿Quién transforma...? Ah, los hechiceros, ¿no? Que tienen muchísima vida, tío ¡Caguaponga! Mogwai, mogwai Vale, esta oleada es fácil Bien Bueno, fácil Me he calentado Daño de área, daño de área Cuidado, que se multiplican al tocar el agua Vale, daño de área Y estas gemas, por si intenta escaparse Eh... Un gigantón de esos Por cierto Kingdom Rush El mejor Tower Defense De la puta historia ¿Vale? Si os gusta este género Y no habéis jugado nunca a Kingdom Rush Miraos la serie de mi canal O jugadlo, ¿vale? Tengo todas las series Kingdom Rush Kingdom Rush Frontiers Por este orden, ¿vale? Kingdom Rush Kingdom Grand Frontiers Kingdom Rush Origins Y Kingdom Rush Vengeance Son cuatro títulos de la saga De los mejores juegos Tower Defense El mejor juego de Tower Defense Uno de los mejores juegos de mi puta vida Y... De verdad Es un juegazo Dale un try, ¿vale? Tú estás a tope casi Bien Bien, lo hemos defendido Lo hemos defendido Esto supongo que es un buffo Nyan Eso es nuevo, ¿eh? Nyan Criaturas antiguas del mar Dormidas durante milenios Despertadas por el llamado Del Rey Dragón Gran regeneración al contacto con el agua Mierda Bueno, pero se le puede frenar, ¿no? Vale No, tú que ataque Se les puede frenar Y tienen resistencia Tienen muy pocas resistencias O sea, no son peligrosos Vale 31-53 Atacan rápido Aquí me falta una mejora de esto Ahí está Las raíces sanadoras me dan un poquito igual Porque voy a curar a los esqueletos Que están todo el rato levantándose Aquí lo tengo Vale Mejorado a tope Esto está a tope también Esto está a tope Vale, toca seguir ampliando un poquito hacia la derecha Por si acaso Maguarcano, recluta, gran hechicero Maguarcano y recluta Mata a todos los enemigos en el área Voy a defender un poquito más atrás But if you close your eyes Buah, no le he dado a este Nyan Sos de lotizas Permite que la torre lance un rayo una cuarta vez Un rayo que mata al instante Y los enemigos que matan la torre explotan Es muy buena esa torre Es muy muy buena esa torre Vale, que debería poner Monstruosidad del pantano está muy bien El monstruo sale a luchar en el camino Vale Voy a poner el rayo de la muerte Para aumentar la probabilidad por si intenta escaparse Alguien One shotearle Vale Estamos bien El rayo Esto Y tenemos Vale Pues mejor la cosa del pantano Cada mejora le aumenta el rango, tío Y es la leche, eh Vale, vienen Nyan Cada mejora le aumenta el rango Y tiene un montón de rango El monstruo del pantano tiene 2% de chance De matar instantáneamente a su enemigo con cada golpe Cada ataque tiene un 20% de chance de aturdir Y cada vez que el monstruo se mata a un enemigo Regenera vida Puedes sacarlo A ver, si lo dejas aquí dentro Tiene un rango enorme Y tira cosas, vale Y si le sacas a pelear Es como una unidad Como el esqueleto este, vale Porque el esqueleto tiene 390 Y esto tiene 3000 Vale, está todo mejorado Casi Los enemigos explotan Matar instantáneamente Eh, cuidado, eh Que no escape nadie Nyan y Mogwais Aturdir Y curarse Miradlo Esto que hace ¿Qué ha hecho? Ah, se lo ha comido la torre Tienes que luchar más aquí, eh Para que no se cubren con el agua De todas formas, si llegan aquí Las torretas estas One-shotean cualquier cosa que llegue Tienen un tiempo de cooldown Pero one-shotean lo que sea En la leche, vale Está todo mejorado Está todo mejorado Tengo mucho dinero Aquí puedo poner El horno no me hace falta Aquí podríamos poner Otra gema abrazadora Por si acaso Y la pongo a tope ya Ah, ya me lo pasé Fácil, ¿no? Y hemos desbloqueado Una torreta La nueva torre El templo Shaolin Hay que probarla No vale But if you close your eyes Eh... Ha subido el nivel la dragona Le puedo dar un nivel más a esto Reduce el enfriamiento A 90 segundos Es muy tocho La lluvia de meteoritos Porque es que mata Mata lo que sea Este lo tengo al 5 El dragón de hielo También era muy bueno La tengo al 10 El jumpy No recuerdo qué hacía Tanque de acero Estaba muy bien El dragón negro Mola un botón, ¿no? Podía invocar Aliados Llamas abrazadoras Roja con fuerza Mejora estadística En general del golem Invoca una lluvia de fuego Que implica 180 daños A todos los enemigos En escena Esto es bueno Para un mapa Que tenga muchas unidades pequeñas Tiras esto Y mata todo lo que está Bueno, lo mata Hace mucho daño A todos los enemigos Del mapa entero Estaba G-Go Que no me gustaba mucho, creo El inventor chiflado Me molaba El lich eterno también Mira, lo tengo a nivel 10 Invocaba un golem, ¿verdad? Sí, un bégimo zombie Mejora aún más sus estadísticas La vampiresa me gustaba En los primeros niveles Estaba muy guapa El mago infernal Me encantaba Porque creo que hacía teleport Creo que al moverse Se teleportaba Se teleportaba Mola un montón Así una sombría Mola un montón también Creo que podía One-shotear un enemigo, ¿no? Había uno que One-shoteaba O eran otros juegos No me acuerdo Beruk no me gustaba mucho Pero voy a seguir Con mi dragona Y aquí voy a quitarme El horno Y voy a ponerme La torre nueva, ¿vale? ¿Cómo se equipaba esto? Aquí Expand your senses Expand your senses ¿Qué hace? Vale Llama a otro monje Shaolin para luchar Ah, esto es un bloqueo Supongo, ¿no? Esto es una torre de bloqueo Como la de los guerreros De toda la vida ¿Dónde están? Como esto, ¿no? Como los caballeros Invoca monjes, ¿vale? Una estatua dorada de león De abundancia sobrenatural Esto está también como el golem Supongo de los huesos Y... El legendario guerrero dragón A tu servicio Vale, pero el siguiente episodio Que es Ciudad de Ríos La veremos en otro episodio ¿Vale? Aquí lo que vamos a hacer es Desafío heroico Que esto era unidades de élite O sea, una... Unidades de élite no Oleadas difíciles Esto eran oleadas difíciles Vale Eh... Quiero probarlos Podemos hacer templos Shaolin Y... Chamanorco Gemabrasadora, ¿vale? Y aquí lo mismo Templo Shaolin Chaman 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 Control your body Control your body Vale, ¿y las tropas? Ah, que no invoca tropas ¿Qué hacen? A ver Toma Ah, mira Ah, vale Son una torreta No invoca unidades Qué guapo Miren, miren Cómo salen y pelean Y parten bocas Pa, 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 pa Son fuertes Los reclutas, eh Los enemigos que mueren cerca de la torre Otorgan 10% de extra de oro Maguarcano Y Mogwais Buah, tengo una defensa de mierda ahora mismo, eh Tengo una defensa bastante pocha ahora mismo, eh Eso no Un monje Shaolin de élite Ah, mira Vale, tenemos defensa Ponte un poquito más atrás Para que el monje pueda llegar El mago, perdón Bueno, pero ataca, ¿no? Es algo Toma Tiene 520 de vida 40-60 Quita un montón Expand Your senses Expand Your senses Ese está muerto No vi lo que venía, eh Tuve que adelantar la wave rápido Incrementa el número de monjes a 4 Eso está guapo, eh Vale, intentad que Que no avancen Y metemos esto aquí Vale, masacradas No Se van a multiplicar Se van a multiplicar Vale, vienen Nianz por aquí Hay que mejorar esto ya Vale, necesito Guerreros Y mejorar el chamán también, eh Que el chamán es bastante pochete Pero me hace falta bloqueos por aquí, eh Vamos a meter esto aquí Dejarnos historias Bien Unidades para bloquear el camino ¿Sabes? Nos comen Nos comen los chinos Perdón Eh, gran hechicero Y mierda Gran hechicero, tío Esa va a morir No pasa nada Que poco le ha quitado, ¿no? Que poco le ha quitado Vale, lo aguantas Dime que lo aguantas, por favor Decidme que le matáis Se me va a escapar Nada El monje Shaolin, sí Y este de aquí también Y delante vamos a poner Gema abrasadora, tío Sí Venga Gema abrasadora, tópe Hay que mejorarla, evidentemente Pero está bastante ope De hecho, los grandes hechiceros Que eran los que tienen dos mil y pico de vida Vienen por arriba Hay que tener cuidado con ellos Bien La gema abrasadora es muy buena, tío Es muy buena Vale, un segundo Vamos a poner esto aquí Invocamos oleada Vale Por favor No puedo hacerle click, coño Esto pega 11-17 por segundo Si no me equivoco Tiene resistencia mágica Bastante resistencia mágica Aquí, hijos de la puta Aguantad Aguantad, aguantad Esto aquí Pum, pum Vamos a meter una lluvia y meteoritos Este se muere Bien Vamos guays No man No man should have this power No man should have this power Ningún hombre debería tener este poder Si se me escapa alguien, debe utilizar esto, eh ¿Tienen resistencia? No tienen ninguna resistencia, eh Vale, se mueven hiper rápido, ¿no? Eh Cuidado Vale, deberían morir, ¿no? Bien Se me escapa una Esa debería morir también Yo creo Bien Uh, se me está dificultando con los Al no tener bloqueo, tío ¿Sabes que no tengo ninguna unidad para bloquear aquí? Se me hace súper complicado Vale, mejoramos Vamos guays Bien Rápido, hay que acabar con estos Ese tendría que morir Vale Rayo desintegrador Hay que matar a estos rápido, eh Además tengo meteoritos Me lo puedo pasar No tiene resistencia mágica Mirad la vida como le baja Con el rayo de la muerte Es increíble el rayo Es increíble Y si lo mejoras Es muchísimo más tocho Fijaos el rayo, eh Como se vuelve más gordo ¿Veis como se vuelve más gordo? Desintegrado, bebé Una defensa aquí ¿Está la última oleada? No, queda una más, ¿no? Another one bites the blast Another one bites the blast Another one bites the blast Vamos a meter esto aquí Mira, mire cómo le va la vida, tío Es que Es la hostia, eh La torre esta Reduce el enfriamiento El rayo en tres segundos adicionales Another one bites the blast Y tiene buen rango Y tiene buen rango Bueno, un rango decente Y tiene buen rango Bueno, un rango decente El siguiente El siguiente desafío Es sin utilizar X torres Te vetan X torres Un poco pocho ese ataque Another one bites the blast Another one bites the blast A ver, es que las gemas abrazadoras Son una locura de buenas, eh Mira ¿Lo ha explotado? Po, 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 po Un poco exagerado, ¿no? Ah, mira el totem de oro Me lo pasé Victory Pues ahora queda El desafío de hierro Era, ¿no? Recaja el desafío Torres disponibles Solo tengo disponibles Esto y esto Vale, tengo mi dragón Es una sola oleada, ¿vale? Vienen Mowais y Nian Los Mowais son débiles Los Nian son los rápidos Los perros esos Mowais y Nian Mowais y Nian Vale Vale, pues igual los suyos Es que hay que pillarles aquí Porque si los Mowais atraviesan Estos se multiplican Solo tengo Hosticadores de élite Espera, defendiendo un poco más adelante Vosotros por aquí I'm Lord of the Flame Me lo puedo pasar, ¿eh? No es difícil Los hosticadores son muy buenos Furia eterna Vale, los hosticadores Deben estar un poco más atrás Porque son Son ranked Y aquí igual Vosotros más o menos No, aquí Vosotros en primera línea Aunque los hosticadores También son A distancia, ¿eh? Vamos a mejorar Los ogros Para que puedan tanquear más Porque son los tanques, ¿eh? Los orcos son los tanques Bien, todas mis defensas y hechizos Van a ir abajo Que es donde no tengo al héroe Mierda Nos defendemos por aquí Vale, mis orcos ahora son Jesucristo 25% de bonificación de daño Eso hay que dárselo, ¿eh? Haciendo un guerrero orco a capitán Lo que mejora su vida y su vitalidad Míralo Como mola, ¿eh? 390, bla, bla, bla Hay que darle esto Esto es que se recuperan, ¿no? Los guerreros orcos obtienen 5% de vitalidad por segundo Vale, me interesa el daño Ahora mismo me interesa el daño Vale Vale, aquí abajo están mejorados a tope Tienen que matar a estos 100% No tienen armadura, coño ¿Un capitán? ¿Un capitán? Joder, es que pega bien el perro De los cojones, ¿eh? Me lo mata, ¿eh? Me mata el capitán Ah, no Lo ha sido el capitán Vale Ahora tengo que mejorar los hostigadores Voy a meter un meteorito ¿Por qué sí? ¿Por qué puedo? Míralos que guapos Parecen Illidan Eh, se escapa alguien Se me escapa gente, ¿eh? Se me escapa ¡Se me escapa! ¡No! Lo estaba haciendo bien, tío Pero ya Eran demasiadas tropas ya Vale, hostigadores Eran demasiados enemigos, tío Perdón Vale Eh ¿Por qué solo viene Mogwis? Por aquí viene en doble oleada Pues entonces tengo que pararles los pies por aquí también, ¿eh? A ver, puedo poner hostigadores aquí también Y aquí abajo lo tengo complicado realmente Es que creo que aquí tengo que dejar el héroe aquí y los hostigadores aquí Vale, sí Voy a poner hostigadores aquí Vosotros ahí Y tú más o menos aquí Y vosotros aquí Creo que voy a mejorar primero los hostigadores, ¿eh? Vale, así mucho mejor, ¿no? De esta forma creo que puedo olvidarme de... De la línea de arriba ¡Any last words! Ay, no utilicé esto Tienes que haber utilizado estas cosas Es que me olvido, tío De las torretitas esas Vale, hostigadores de nivel 4 Bien, ya está mejorado Aguantad, aguantad, aguantad Joder, está haciendo falta de ayuda de arriba, ¿eh? ¿Se escapa uno? Nada, tranquilo Vale, aguantamos ¿Esto qué es? Eh, contra esta en el ataque Siguiente ataque, esquivar, vale Al morir los hostigadores Hay una pequeña probabilidad De que se vuelven frenéticos Durante unos segundos Dispar rápidamente 5 flechas A los enemigos que infligen, vale ¿Cuánto pegan los Maguay? 8 a 12 ¡Jole! La salva esa de flechas Vale, por abajo aguantamos Bien, buena salva de flechas Qué rica No debería necesitar poner el dragón aquí Si tengo 3 torretas arriba, ¿sabes? Bien Bien Bien, ahora quiero mejorar esta de atrás Oh, ascender a 1 Voy a tirar un meteorito Porque puedo Otra salva de flechas estaría bien, ¿no? O el contraataque es muy bueno Creo que es worth it el contraataque A ver, puedo mejorar a este Y darle un contraataque más Bien Tropas Flechas, contraataque Me lo paso Let's go Me hacía falta simplemente una torreta más Listo, me lo pasé entero Completado Pues ahora nos viene Ciudad de Ríos Que no lo voy a leer Voy a leer la mañana Eh, que juegazo Kingdom Rush Tío, me siento un niño chico Cada vez que juego este videojuego Espero que os haya gustado Si es así, por favor Dejate un like para el episodio 2 Que será el nivel número 24 En veterano ¿Vale? Modo de juego normal Desafío heroico Desafío de hierro Y luego vendrá el 25 Y esperemos que haya un nivel 26 Que haya un boss ¿Vale? Porque hay bosses ¿Vale? Hay bosses en este juego Había uno que era El que más me costó ¿Cuál fue el que más me costó? No me acuerdo, tío Ah, este era un boss también El niño de Jokul Que era un bicho gigante aquí Guapísimo Y... Poco más Espero que os haya gustado Nos vemos Chao No me acuerdo, tío 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 Gracias.